¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jack. Espero que estén pasando una maravilla, estamos de nuevo en The Bottle Cat. Bien, vamos a hacerlo de otro pony, que sería ahora de Lizard Cat. Vamos a subir un poquito de nivel, nada más. Nivel 3, lamentablemente no tengo mucho. Y vamos a hacer nuestro equipo. Vamos a... A ver, ¿qué onda? Ah, ya, a ver. Supongo que es el de Lizard Cat. Vamos a quitar a este, que cuesta mil. Ok, como tengo generalmente la información, vamos a poner los que más utilizo. Que sería... No sé cómo cambiarlo. Ah, ya. Ok. Aquí están. Ya son estos los que vamos a tener ahorita. Y vamos con Italia. Ok, de una vez es el hipopótamo y vamos a usar bien a lo que es... ¡Ay, mira, no cambió! Al de Min. Que es el pony lagartija. O pony reptil, ¿no? O más o menos de Lizard Cat. Sí, pony lagartija. Ahí va, es como un dinosaurio. Vamos a ver qué tarda ese contra ese. Oh, es de... Es un pony que tarda mucho. Pero yo creo que necesita tener este... O sea, es bueno, pero necesita tener... Alguien ahí. Que le haga como... Como un tanque, ¿no? Porque este pony es de lejitos. Va a sacar algo muy grande eso. Así. Ok. Más o menos ya sé qué hacer ahorita. Poco a poco, poco a poco. O sea, es bueno. Pero necesito tener... Al Titan Cat. Yo creo porque... Y a este. Estos dos juntos. Vamos a... Hacerlo una vez a esto. Y empezaremos. Para que mientras este esté ahí... Golpeando, el otro lo vaya ayudando por atrás. Y también de Fish Cat podría ser. Bien. Y ya Deslizar Cat puede andar ahí... Haciendo sus cosas. Mientras no es golpeado. Entonces... Creo que es una buena estrategia. Y ya no duran. Y vamos, y vamos. Poco a poco. Pero si también tener ponis que... Que duren como mucho. Pues no está... Tiene acá. Porque... Bueno, que tengan un... Todo... Un desbalance en cuanto a... ¿Cómo se podría decir? De energía. Que todos estén muy caros en cuanto a dinero. Pues valdría ponis. Trist New Cat. ¿Cuál ahora? ¿Un especial? Boogie Cat. Bueno. Vamos a tener unos ponis. Pero... Lo que me molesta... Es que no los podemos usar. Ok. Monaco. Lines me dijo que... El problema es cuando llegue a Alaska. Así que veremos... ¿Qué va a haber ahí? Aunque ya sabemos que ese ponen... No lo podemos usar. El de... El de la lagartija. Hasta que tengamos otro... ¿Cómo se diría? Otro muy acá. Y ya vamos poco a poco. Sé que va a salir algo muy acá, pero... Poco a poquito. Ya empezaron a salir estos monos. Creo que iba a subir al nivel 10 a este. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Déjense caer todos. Vamos. Lo bueno que... O sea, ya ni duran con esto. O sea, vamos bastante bien. Afortunadamente. No estamos... Regándola. A ver, ¿cuánto? Que baja bastante. Casi mil, creo. Es un poco más rápido que ese, me parece, pero... No es tan, tan, tan... Tantísimo. Vamos a empezar a armar a todos. Que vayan a hacer disparo. Bien. Victoria. Mónaco. Y vamos... Empezamos con Italia, ¿verdad? Vamos con España. Que ya bajan 30, ¿rayos? The battle begins. Ok. Hay un cocodrilo. Rayos, rayos, rayos. Vamos con este. Esperemos. Ah, bien. No son tan. Pensé que iba a valer ponis ahorita. Dije, no, ya lo llevo esto. Vamos a abrir a la guaquita. Lo bueno que tenemos algo de ponis fuertes. Y ese no me podía fallar. Es canal. Ahí es. Es hora de... Ahí es. Esperen, esperen. Ahora sí. Dejarla. ¡Adiós! Sabía que... Esos pueblos no son tan fuertes. Pero tú sabes bien que sí te puede entrar el de Guaraching. Si te confías. Pero afortunadamente todo bien, todo bien. Todo salió. De acuerdo al plan. Pero sí, la morsa sí es una de las más peligrosas. Creo que nada más el que le puede hacer frente de los míos es el Titan Cat. Ya sí, el pescadín. Bueno, ajá, el pescadín. Puede que sea uno de los que sí. Vamos a utilizar otra vez el combo. Y vamos a hacer esto. Una vez para que se quiten. Y pues... Bueno amigos, espero les haya gustado el capítulo de hoy. Yo soy Jack. No le doy like, compartir. Suscribirse por si es que les gustó. Deben comentar que lo que más les gusta. Y bueno amigos, que estén de maravilla. Adiós. 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 Adiós.